Hola que tal amigos de Raza de la Web, como están el día de hoy? Espero que se la estén pasando de maravilla porque yo el día de hoy me encuentro muy muy bien Y bueno regresamos al tema del Facebook y la gente pendeja Hace algunos días subí un video donde hablaba de un narcotraficante El cual subía fotos de él al Facebook Pues bueno, como les comentaba en este video A toda la gente le está dando por subir sus logros, digamoslo así, a Facebook Chavas que se suicidan y dejan mensajes en Facebook Para que la gente pueda enterarse de tal cosa Estos pendejos que cazan un jaguar y que lo suben al Face Y el otro cabrón del cartel del golfo subiendo fotos de sus armas y su dinero En México está prohibida la caza, captura, transporte, posición y comercio de este felino O de productos y subproductos de la especie en todo territorio nacional Y de acuerdo a la norma oficial mexicana Semarnat, su caza está penada Un jaguar, especie en peligro de extinción Fue cazado por un grupo de personas en el municipio de Linares, Nuevo León La noticia trascendió porque las fotografías del animal muerto fueron publicadas en Facebook Lo cual causó indignación en las redes sociales Las fotos se publicaron en el perfil a nombre de Elmer Sigarán El cual ya no lo vayan a buscar para aventarle su madre Ya fue eliminado En ella se observa un grupo de adultos bebiendo cerveza y posando con el jaguar muerto Ante ello, las Procuradurías Federal de Protección al Ambiente, Profepa y General de la República, PGR Trabajan en conjunto con el objetivo de esclarecer el caso del usuario de Facebook Que presuntamente capturó y cocinó a un jaguar en Nuevo León El Código Penal Federal establece Una pena de 1 a 9 años de prisión y una multa económica de 300 a 3.000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal A quien realiza actividades de caza, pesca o captura de alguna especie de fauna silvestre O ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestre O ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie de caza